Vamos y caballeros, seguimos avanzando con música para ustedes hoy y en otra cumbia para ustedes, algo de lo que andamos trabajando fuertemente en Nueva York para ustedes y señor, algo de mi chamaco de Ortega que hoy está promocionando bien chingón en torno a Nueva York para ustedes Vamos y caballeros, vámonos a bailar algo de grupo Los Juniors para ustedes, el tema que se llama Sonaja y Tambor Vámonos a bailar lo nuevo por ustedes hoy el tema que se llama Sonaja y Tambor Vámonos a bailar y que suene perro Disco Móvil Ortega Vamos a bailar La Mochomanía, ese yo Sabor Marichas Rosas Y la Chabelita Conozca Alex Cielo Móvil Ortega Y los magnéticos De Nueva York Sonidos Continentes latinos Sabor Y todos los Inalcanzable Sabor Y goza Jessica Suárez La magnética Familia Sánchez Soy presente ya Tony Martínez La Cámara Chambera De Nueva York Nada más de Tony Sabor Ahí Para mis camaritos Ese Mike Ese Chay El maniático Es de Chicano Y los magnéticos De Nueva Ese Joker Mike Y Carretún Y Carretún En esos graves Y todo lo que faltaron hoy Vamos a bailar Oye pero que sabor Dice un ángel Dice Una de tus olas Te quisiera pedir Y con ella escribir Toda la familia Pérez Vas a morir Venga mis cargales Ese pecador Triste sueño Hoy lo dice Smiley Familia Pérez Échale Smiley Sabor Toca el baila Ahí Grupo Los Junior Vamos a bailar Sabor Dice Entre sus vidas y bajadas Y en brujo Nuestra noche El solar magnético Organización Más chingada Estrellas del éxito Dale Ye El maldito Yey Yey Sol Yuti Castillo Ese Príncipe Sombra USA Muñeca Perea Barquitos Lander Ese Terco Juanito Emilio Bravo Smokey Ese Lee Ese JG El Tríbala Ese Prín María Andrés Poducho Ese Chapulina Gusa Esta noche El famoso Crucito Ese Mickey Ossi Y Epoqui Chambelé Vamos a bailar Sabor Rizal Ese JG Grupo Los Junior Rizal Y Que Suena Perrón Esto es un éxito más Eso es un sonido Quix ¡Adiós! ¡Bravo el Tony! Y en Brooklyn Esto es un éxito más Eso es un sonido Quix Sabor Pido filmación en Puebla Hoy presente ya Y toda mi gente de Yopatlá, Puebla Sabor La gente de Puebla Échale sabor Y tócala Alejandro Ramírez El sonido Adictivo De los sons De New York ¡Sí! ¡Nuy York! Y esto fue Vamos a bailar Y yo Siempre con Tien Dice el caballo Dice el caballo La Cámara de Chambira Ay mamachita Échale Maritza Rosa Y la Chabelita hoy La presente Vamos a ver Y esto fue Un éxito más del maniático O sabor Y los maniáticos de Nueva York Ahí Ya se va Sabor Sonaje y tambor Y el padrino Sabor Y ese va Eso Ahí nomás Vamos y caballeros En fondo musical Esta buenota Y no la presuman